En esta parte vamos a hablar sobre los delitos de injuria, relativos a los delitos contra la honra. El delito de injuria es un delito de conducta, que consiste en atacar el buen nombre y la buena reputación de las personas, la dignidad de las personas, expresando el desprecio hacia los demás. Es un delito de carácter doloso, es decir, que tiene el ánimo de causar daño, el ánimos injuriandi, mediante el cual se pretende imputar a otro el cometimiento de un hecho delitivo a sabiendas de su falsedad. La injuria se encuentra prevista en el artículo 489 y siguientes del Código Penal, y tenemos que el delito de injurias es de acción privada. Es decir, la persona que se sienta ofendida por las injurias, como solamente le afecta a esta persona, o sea, es un derecho subjetivo de cada una de las personas, solamente él podrá ejercer el injuriado su derecho de demandar, vía querella penal, ante el juez de garantías penales, la querella, en donde, pues, de probar podrá pedir una sanción para el injuriante. Inputar significa afirmar que un individuo es autor de un hecho delictivo. Tenemos la injuria calumniosa y la no calumniosa. La injuria calumniosa consiste en imputar el falso cometimiento de un delito. Esta injuria calumniosa tiene una sanción de prisión de seis meses a dos años. Se encuentra contemplado en el artículo 491 del Código Penal. La injuria no calumniosa es toda expresión que vaya en descrédito, deshonra o menosprecio de una persona. Esta injuria no calumniosa, a su vez, se divide en grave y leve. La grave es la imputación de un vicio o falta de moralidad, cuyas consecuencias pueden perjudicar la fama o el crédito del agraviado. Por ejemplo, puntapiés, bofetadas, etc. Estas bofetadas o puntapiés no deben exceder de tres días de incapacidad para realizar sus actividades habituales o su trabajo. Por ejemplo, el momento en que sobrepasen, ya estamos hablando de un delito de lesiones. Esta injuria no calumniosa grave tiene una sanción de prisión de tres a seis meses. La leve, la injuria no calumniosa leve, consiste en atribuir a otro apodos, defectos físicos, etc. Que no afecten la honra de la persona. Esta tiene una sanción de prisión de dos a cuatro días. También se encuentra contemplada como contravención al código penal prevista en el numeral 15 del artículo 606 del código penal. Dentro de los delitos contra la honra, tenemos imputaciones privadas, imputación calumniosa a la autoridad. Aquí hay que hacer una diferenciación entre la parte que tiene que ver a la acción privada y a la acción pública. La imputación calumniosa a la autoridad, ya sea presidente de la república, asambleístas, gobernadores, prefectos, alcaldes y funcionarios públicos en consumimiento de sus funciones, se encuentra previsto en el artículo 230 y 231 del código penal. Pero estos tienen carácter de acción pública. Es decir, que su persecución será vía acción pública. Quien va a conocer sobre el cometimiento de ese delito, quien va a investigar que se ha cometido ese delito, es el fiscal que es el titular de la acción penal. Y de existir méritos suficientes solicitará al juez. La respectiva formulación de cargos, instrucción fiscal, juicio, etc. Pero hay que hacer esa diferenciación. Obviamente, pues, el presidente de la república, gobernadores, asambleístas, prefectos, alcaldes, son representantes populares. Son elegidos por votación popular, en su gran mayoría de excepción del gobernador. Pero están ejerciendo una representación de un pueblo. Y por eso, pues, la legislación ha considerado como un delito de acción pública. Como lo dije, cuya titularidad de esa acción penal la tiene la fiscalía. Por lo tanto, pues, la persona que considere, pues, que se ha cometido ese delito en contra de determinada persona, podrá denunciar el hecho delictivo, ¿sí?, ante la fiscalía correspondiente. Tenemos también la acusación o denuncia maliciosa, la difamación, la injuria vertida en juicio, ¿sí? La injuria no delictuosa, que obviamente, pues, lo que se vive cuando existe ese tipo de injuria vertida en juicio, de parte y parte, pues, no existirá sanción, no existirá pena. Son tipos o variaciones del delito que tiene cada uno su singularidad, y que, pues, es necesario también diferenciarlos, ¿no? Estos delitos tienen como características que atacan a la honra, la dignidad, la buena reputación, el buen nombre de las personas, y el bien jurídico es la honra, el buen nombre, la reputación de las personas, ¿no? Son derechos, obviamente, subjetivos, ¿sí? Y hay que considerar también que la legislación, si bien es cierto, contempla, sí que el Estado garantizará, ¿sí?, amparará estos derechos, se encuentran contemplados en los artículos 19, 18 y 20 de la Constitución de la República, que es donde se contempla el derecho al buen nombre y a la buena reputación de las personas. Como lo dije, el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo, cualquiera persona natural o jurídica. Este es un tema muy discutido en los últimos tiempos, pero es necesario tomar en cuenta y en consideración que si bien es cierto, existen dos derechos constitucionales como son el derecho al buen nombre y la buena reputación de las personas, así como el derecho a la libre información y el derecho a la libertad de expresión, el derecho al buen nombre y la buena reputación de las personas es un derecho mucho más antiguo. Por lo tanto, prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. Y no es posible que muchas de las personas con el sopretexto de la libertad de expresión atenten contra el derecho al buen nombre y a la buena reputación de las personas. Por lo tanto, pues, es necesario que se normen muchas actividades, tal vez de los medios de comunicación, donde se violentan gravemente los derechos constitucionales y legales de cada uno de los individuos y de las personas con este sopretexto de la libertad de expresión. Es necesario crear reformas legales y constitucionales para que exista un proceso penal incluso puro. Es cierto, está legislado que el derecho al buen nombre y la buena reputación de las personas se encuentra legislado, la injuria se encuentra legislado. Pero les pongo un ejemplo, señores estudiantes, ustedes vean las noticias que salen en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, en el que les enfocan fotos de personas con presunta tenencia ilegal de armas, presunta tenencia de sustancias estupefacientes psicotrópicas, presuntos robos, presuntas violaciones, etc. Y enfocan la fotografía, los filman, las caras de las personas. Y yo les hago una pregunta a ustedes, como estudiantes de derecho, y si esa persona resulta inocente en juicio, esa sentencia, tal vez, quieren hablar de carácter moral, que la sociedad ya ha dicho, eh, esa persona que nosotros la conocemos, lo cogieron con tanto, es responsable de tal delito, cuando esa persona no ha sido juzgada. Por lo tanto, es importante, señores estudiantes, que a este tema ustedes lo puedan ampliar, y puedan revisar, tomando en consideración páginas en internet, eh, más, eh, legislación, para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.